hallar la pendiente de la recta que pasa por los puntos 1 y punto 2 obviamente observamos que tiene coordenadas con números fraccionarios pero no importa, es el mismo procedimiento de calcular pendiente que cuando se tienen números enteros entonces recordando la fórmula de la pendiente que pasa por dos puntos aquí la tenemos escrita y por lo tanto necesitamos identificar quién es x1, y1 y quién es x2 y2 para nada más sustituirlos y desarrollar entonces si se nombró al punto 1 entonces va a estar constituido de x1, y1 y el punto 2 va a estar constituido de x2, y2 es muy importante nombrarlos para nada más sustituir en la fórmula ok, entonces ponemos la pendiente es igual a colocar el valor de y2 que y2 es 2 novenos y luego se pone el menos de la fórmula aquí le ponemos menos y sigue y1 y1 tiene otro signo negativo que es un medio obviamente para evitar problemas se agrupa el número o la sustitución aquí se puede diferenciar el signo del número y el menos que es de la fórmula son dos signos que tienen que escribirse y lo ponemos entre colocamos x2 x2 en este caso es 3 cuartos si no tiene menos se entiende que es más pero así lo dejamos y luego dice menos de la fórmula y colocamos ahora el valor de x1 el valor de x1 es 2 séptimos desarrollando el numerador observemos que tenemos el primer término que empieza con un signo y donde hay otro signo termina el primer término e inicia el segundo ahora este signo está dentro del paréntesis por eso vamos a tomarlo como que no existe y nada más por eso empezamos aquí y terminamos cuando terminó o cerró el paréntesis entonces hay que multiplicarlos para tener un solo signo menos por menos por ser una multiplicación de signos se aplica la ley de signos y queda únicamente como más ya utilizamos el paréntesis como multiplicación ahora ¿cómo se resuelve una suma de fracciones con diferente denominador? hay varios procedimientos el más sencillo por ser una pareja es el método cruzado el cual consiste en multiplicar sus denominadores vamos a colocar aquí el resultado 9 por 2, 18 vamos a multiplicar esta primer diagonal 2 por 2, 4 y vamos a colocar el signo del primer término después se multiplicará la segunda diagonal 9 por 1, 9 y se coloca el signo del segundo término con esto ya se pudo convertir las fracciones con un denominador común a veces no es el menor pero funciona vamos a realizar el mismo procedimiento en el denominador entonces aquí me sale un poco chueco pero no importa vamos a multiplicar por ser aunque sea suma o resta es el mismo procedimiento cruzado cuando son dos fracciones en este caso multiplicamos 4 por 7 es 28 y luego ponemos vamos a multiplicar la primer diagonal 3 por 7 es 21 el primer término no tiene menos se entiende que es más y multiplicamos la segunda diagonal 4 por 2 es 8 y se le asigna el segundo signo que es menos bueno hay que simplificar nada más las fracciones bueno aquí vamos a borrar la fórmula ya no la necesitamos y para que nos dé espacio 4 más 9 es 13 positivo entre 18 entre 21 le quitas 8 sería 13 positivo entre 28 ahora hay que recordar cómo se divide una fracción entre otra fracción cuando están acomodados de esta manera bueno se multiplican internos y el resultado se coloca en el denominador entonces vamos a dejar expresado 18 por 13 bueno más por más es más y bueno aquí se entiende que es más también más por más es más y 13 por 28 aquí se puede observar que hay un factor puedo multiplicar arriba y abajo y simplificar pero en este caso se aprece que hay un factor común entonces lo puedo cancelar o más bien dicho se convierte en un 1 y me quedaría la expresión bueno voy a poner acá por espacio como más por más más y me queda 28 entre 18 a su vez tengo que buscar la simplificación para no utilizar fracciones con números grandes entonces como son números pares lo primero es pensar en dividir entre 2 a ambos tenemos que buscar un número que divida a los dos no a uno solamente la mitad de 28 es 14 la mitad de 18 es 9 al 9 lo divide el 3 nada más y el 9 y al 14 el 7 y el 2 entonces no hay divisores en común y hasta aquí entonces es lo más simplificado que llegamos de la fracción que representa la pendiente de la recta que es 14 entre 9 también se puede dejar en su forma decimal pero lo vamos a dejar mejor en su forma en fracción ya que es exacta si entendiste la explicación de este video te dejo que trabajes con los siguientes ejercicios de práctica aquí vienen sus respuestas también son de calcular la pendiente de la recta que pasa por los puntos proporcionados no olvides suscribirte al canal Math2Me para seguir recibiendo más videos de matemáticas por qué no compartirlo con tus conocidos y si te gustó la explicación del video o los ejercicios al final dale un me gusta también te recomiendo ver los siguientes videos el primero relacionado a realizar operaciones de fracciones de suma y resta que son lo que se aplica mucho en este tipo de ejercicios y el otro relacionado a la pendiente de una recta que son los intereses o los los Gracias.